¿Qué tal amigos? Soy Enrique Foll y hoy os traigo cómo usar la privacidad de PlayStation Network. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es irnos a PlayStation Network, ¿vale? Luego nos vamos a Administración de Cuenta y pulsamos aquí, ¿vale? Luego, lo siguiente sería irse a Ajuste de Privacidad, ahí es lo que estáis viendo, ¿vale? Ahí, Administración de Cuenta y nos vamos a Ajuste de Privacidad, que está abajo de esto, ¿vale? Y luego cuando pulsemos X, nos vendría a salir que pongamos la contraseña, ¿vale? Y luego, cuando pongamos la contraseña, ¿no veis? Ahí la ponemos la contraseña. Bueno, yo he hecho paso para adelante, ¿vale? Y luego cuando pongamos la contraseña nos saldrá hecho, ¿vale? Que pondrá, si ponés de cualquiera, ¿vale? A recibir las solicitudes de cualquiera, ¿vale? De cualquier parte del mundo, cualquier persona, o de los amigos, como en este caso, o de nadie, ¿vale? Si ponemos de nadie, nadie va a poder, ¿vale? Ni amigos, ni nadie, de nadie, ¿vale? Y recibir los mensajes exactamente igual, ¿sabes? Si queremos amigos, vale. Totalmente de amigos. O si queremos nadie, nadie, ¿vale? Y bueno, nada más decir, confirmaríamos y ya está, estaría actualizada la cuenta, ¿vale? Bueno, nada más, esto ha sido todo, hasta el día de hoy y hasta otra.